A la Índigo Producciones y Conciertos Metal presentan por primera vez en Venezuela a la banda más importante del Gafik Pop Rock Europeo La Juna Toe Jueves 10 de Junio en el CIEC de la Universidad Metropolitana Cristina Scavia, Andrea Ferro, Cris, Cristiano Migliore, Marco Celati y Marco Viazzi directamente desde Italia en una única presentación que no te puedes perder La Juna Toe en Venezuela Entradas a la venta en Caracas, Bellomania Store, Aria Records y en las taquillas Ticket Mundo Maracay, Toys & Collectibles, Valencia, Tattoo Gallery Family, En Marquisimeto Son Lab Records, Maracaibo en Maracaibo Alterno Portola Cruz en metal en vivo o adquiere las online a través de www.ticketmundo.com Notelo Mierda Notelo Mierda